Si yo tuviera alma, ¿será que se enamoraría? A veces el amor engaña y también lastima Acá estamos, día de larga gira Acá en San Clemente, un cumple, un evento privado de Santi Muy queridísimo, con toda su gente Hermosa Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres volma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvídate que tienes novio Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celoso Sabes que no soy celoso, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la da de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él No me invientas a mí Que no me interesa en lo que va a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí ¿Será que ese bobo lo que está haciendo feliz? Y a tu novio le fuck you Que yo soy tu fuck boy Recién terminó Mami, bueno Seguimos la gira ahora Nos toca dos partidos más todavía Santuri, ¿a dónde? Esta noche nos vemos en Peñón de Güemes Y después gane ya disco Así que bueno, tres partidos difíciles en un día Vamos a darlo todo Esto recién empieza Que siga la gira Con la playera otra vez Y una vez más Con la playera otra vez Con la playera otra vez Con la playera otra vez Y aunque esta me era loca Eres la única que quiero como a mi boca Tú sabes los truquitos viví que a mí me aloca Nena me vuelvo loco si ese bobo te toca Yo te subo la nota Tra, tra, tranquila Que si tú estás lejos te regalo la mía Pa' que voy a la primera ¿Qué tal? Bueno, ahí empieza la gira en San Clemente Estamos acá con el cumpleañero La pasamos a Horta Y nos vamos para Córdoba Si hay ahí la gira ¡Vamos la playera! ¡Rale! ¡Rale! Gracias San Clemente Volveremos Nada más lindo que tocar acá en nuestra sierra de Córdoba Donde somos, donde nacimos Y que siga la gira de vuelta Y lo cantamos con las manos bien arriba Se pico Y queremos que lo bailen todos los fieteros bien arriba Se pico Y queremos que lo agiten fuerte El vasito bien arriba Se pico Y queremos que lo bailen todos los fieteros bien arriba Se pico Y queremos que lo agiten fuerte El vasito bien arriba Guacha, me bailan, se agachan Mira cómo mueven las gachas Fuman, toman y se arrebata Nos ponemos pa' atrás, tra, tra Guacha, me bailan, se agachan Mira cómo mueven las gachas Fuman, toman y se arrebata Nos ponemos pa' atrás, tra, tra Me gusta cuando me moves Tu cintura loquita Ese cuerpito no es normal Todos miran al pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!